Hola que tal yo soy Dracir Seusser Es para el otro lado idiota Si gracias Púdrete Hola que tal como están yo soy Dracir Seusser Y bienvenidos una vez más a mi canal Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse Seguirme en mis redes sociales Y compartir este y cada uno de mis videos El día de hoy así como lo hice el año pasado Voy a hacer un recuento O mejor dicho un top 15 De las canciones CyberCoff que más escucho En este video no solamente habrá música ElectroDark Sino todo lo que tiene que ver con el Cyber Sin Pop, EVM, Future Pop Y otras cositas por ahí Como lo dije el año pasado no es desde la que no me gusta Hasta mi favorita Ya que todas me encantan Sino desde lo que menos escucho hasta lo que más reviento En mi celular Dicho esto ya podemos comenzar con el video Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y antes de llegar al puesto número uno, aquí hay algunas menciones terroríficas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!